Chicos les recuerdo que estamos haciendo un gran sorteo navideño de una junta de Wolftian En la descripción de este video les estoy dejando un link para que puedan participar Los pasos son muy sencillos, solamente dar like a la publicación en la página de Facebook Compartir con privacidad pública y hacer todos los pasos en el link en dicha publicación Así que mucha suerte para todos El día de hoy tenemos dos temas en este video Actualizaciones muy pronto en la tienda WC y la tienda de Oro No tengo muy en claro que días van a ser estas actualizaciones Pero si es que no es después del streaming de esta semana que acaba de pasar de este jueves Porque este video lo más probable es que esté subido el viernes Entonces si es que no se hizo válida esta actualización el día jueves luego del streaming Deduzco que sería para esta semana que está entrando Entonces vamos a ver actualizaciones en la tienda de WC y Oro Como también vamos a ver las nuevas cajitas monthly box 11 O sea las cajitas del mes de noviembre Así que bueno chicos vamos a ver que tenemos el día de hoy Muy bien vamos a la tienda de Oro Aquí como he visto y he estado revisando un poquito antes va a ver como que bastantes nuevos items Creo que se van a adicionar Por aquí tenemos al ex item gift time extension Que creo que esto es para extender los regalos de la tienda de oro Dice una unidad 500.000 de oro Creo que acá lo han subido el precio Esto siente interesante porque estaba a 100.000 O a ver esperemos que ya no sea un solo día A ver ojalá porque acá dice gift time extension No menciona cuantos días Pero en la portada de acá arriba vemos que es un día Tenemos a Angela Wolf Luke Creo que estos son para personalizar Personalizaciones de armas O creo que nuevos atuendos para O nuevos personajes no tengo muy en claro Porque dice Angela Wolf Luke Porque hay Angela Mao, Angela y tal Y vemos pues que hay AMH 18A más Claro esto cuando mencionan AMH 18A más Es protección Claro es protección Vale que creo que tiene que ver con los packs Estos packs para la ropa Entonces creo que es eso Lo van a poner nuevamente Pero creo que estos son atuendos actualizados Vamos a ver ese Que cosas son Pero ya Según los nombres Pues si son Es ropa Adriana Wolf Pedro Wolf Lin Mei Lin Wolf Luke Vale entonces si Son de estos personajes También está Hamada Wolf Reinhard Wolf Esto se va a incluir en la tienda de oro Es en serio Y está muy interesante Porque Marine Wolf Reinhard Tomita Vale vale Esos personajes Si si siempre existieron Jigit Wolf Vale y todos sus packs De estos personajes Que siempre han estado en la tienda Por ahí creo que tal vez Algunos que Que dudo Que hayan sido Los nuevos personajes Que adicionaron Hace un par de días A la tienda de oro Los que estaban de cash Y lo pasaron a oro Entonces bueno Esto creo que Todos los packs Se van a reponer Y el Excitem Guild Time Extensión Que sale 500 mil Espero que sea No solo por un día Vale Porque 500 mil Lo veo muy caro Si hacía el mil día De por sí Ya la mayoría Lo hemos visto demasiado caro Y aquí en la tienda de WC Si tenemos como que La imagen De la HK Eso quiere decir Que la HK Va a volver A la tienda de WC Y bueno Aquí tenemos los items Que se van a agregar A la tienda de WC Tenemos el Item Name Los nombres La HK 417 MC La más amada Por todos Por un día 2500 Y por 30 días 49 mil Que es como estaba antes Así que no han modificado El precio Así que está muy bien Y tenemos los paquetes Que existían antes Luxuro Package 100 mil Prestige Package 150 mil Y Majestic Package 200 mil Que eran los precios Que siempre estuvieron Luego también vemos Que aquí hay como Un Ultimate Luxuro Package Ultimate Prestige Package Y Ultimate Majestic Package Esto es la diferencia Que son casi los mismos precios Que los Luxuro Pero como estos son Ultimate Te ponen por 7 O sea un poquito carito Vamos a ver Que cosas tienen Que es el paquete actualizado Dice A ver A ver Vamos a ver El Prestige Package El antiguo tenía Pues la Wear CM Pixel HK MC Plus Combo Power User Metal Wolf Tattoo Y bueno Ahora el nuevo ítem Que han actualizado Va a tener Lo que es La HKE HKE Ultimate No La K Ultimate La UTX La HK Ultimate Plus Combo Ultimate Power User Ticket Y Metal Wolf Ahora si Wolf Dash Que ha volvido El Wolf Dash A la tienda De WS Está incluido Con este Con este ítem Vale Muy bueno Muy bueno Tenemos El segundo ítem Tattoo B Allá O sea Te viene con Segundo ítem El Tattoo R Y bueno Pasamos al Majestic Package Aquí tenemos Que antes te venía La Size Antique PX Plus Combo Y todos los demás Ítems Ahora te va a venir El Wolf Dash Power Master Casi los mismos Ítems Solamente que aquí Te incluyen La Size Z Ultimate Y la UTX Luego pasamos A la Luxuro Package Estos 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 De acá abajo Creo que son A ver A ver A ver A ver Prestig Package Majestic Package Luxuro Y Luxuro Package Pero acá se repiten Dos Vale 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 Creo que aquí En el último Lo han repetido Las dos veces Dice que el antiguo Tiene a Robinson XRGL Size 3G Power User Ticket Power Master Metal Wolf Y ahora el nuevo Toca Wolf Dash Power Master Power User Ticket Size Ultimate Y bueno Aquí deduzco Que el que dice Antiguo Es el Luxuro Package El que está 100.000 Por 30 días Y el nuevo Vendría a ser El Ultimate Luxuro Package El que está Por 7 días Te da Items Un poquito Mejores Bueno Por lo de la UTX Y por el Dash Pero son Por 7 días Así que es Bastante OS Para gastar Yo Me compraría En lo personal Por 30 días No No Soy tanto El odiar Solamente Quiero la Chica MC Y tal vez El Power User Y el Power Master Nada más Así que bueno chicos Díganme Que opinan Acerca de estas Nuevas actualizaciones En la tienda De WC Y en la tienda De oro Así que ahora Vamos a pasar A abrir Las nuevas cajitas Por el mes De noviembre Aquí tenemos Los monthly box 11 Wolves Y Y listo A ver Supongo que para no hacer el video tan largo Vamos a abrir como unos 20 o 30 de cada cajita Para saber más o menos Qué cosas es que nos toca En estas nuevas cajas que acaban de salir Así que listo Empezamos por los monthly box 11 Wolves Con los Wolves Las cajitas del mes De noviembre Aparece el tatuaje Yin Yang Una parte A ver qué más tenemos Tenemos Otro Yin Yang Muy bien Muy bien A ver Qué de nuevo Nos trae esta Cajita por el mes De noviembre Tenemos un personaje Reboot A ver qué más Nos toca Y tenemos Nuevo Por 7 días Vale Los días no son tan limitados Tenemos que hay cositas Items Por bastantes días El item De los Yin Yang El tatuaje Parece que Eso sí está que viene por un día A ver Esperemos que la cajita dorada Nos venga por más días Tenemos también Al tatuaje Wolf Dash Muy bien Al tatuaje Wolf Dash Perdón Al item Wolf Dash Muy bueno Por un día También nos está tocando A ver Esperemos que las Cajitas doradas Como que nos suban Un poquito a los días ¿No? Item nuevo La carambir ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Vale Que nos ha tocado Yin Yang Por 7 días Vale Igual los días Van variando No siempre es Que un solo día Ahí Primer punto De la cajita Primer punto A favor Tenemos el arañazo Black Elemental Un día Nos está tocando Supongo que así Nos irá variando A lo largo Y vamos a ver Qué cositas Nos está tocando En la cajita dorada Que esta vendría a ser Mystery Box S1 4 Vale Nos toca Otras cajitas Eso está bueno Listo A ver Vamos a ver En la próxima Cajita dorada Qué cosa Nos vuelve a tocar Para ya Ir dándonos Una idea De qué cositas Es lo que toca Igual A ver El precio También lo vamos A mencionar Supongo que al final De abrir Unas 20 o 30 Cajitas De cada una Para no hacer El video tan largo Porque bueno Para hacernos Una idea De qué cositas Nos toca No tenemos El set Yin Yang A ver De momento Solo vemos El tatuaje Yin Yang Y no otro Más tatuaje Lo vemos En set Y por partes Y justo Que aquí vuelve a salir Un tatuaje Leyenda También por partes A ver Supongo que también Es posible Que nos toque El set También vemos Que el arañazo Black Elemental Siete días Nos va subiendo Los días Como vemos No siempre Nos va a tocar Un solo día Pese que las primeras Cajitas Si te va tocando Como un solo día Y conforme vas Alguien de más Te van tocando Items Por más días Está muy interesante Ese detalle Pasamos A ver Otra vez La BSS De ese aniversario Por siete días Muy bien Tenemos Wolf Dash GL Igual Nos ha tocado Por un solo día Pero vamos Por la cajita Dorada Que nos viene A tocar Seguido De esta caja Que vamos a abrir Ahorita El tatuaje Por dos días Me parece Que salió Vale Ahora ya Nos ha hablado Elemental Y vamos Por la segunda Cajita dorada A ver Que tenemos Nos toca Otra Mixtrybox S2 Creo que La anterior Fue S1 Pero nos toca Otras Otras cajitas Como una ventaja Más Para abrir Más cosas Vale También se toca Monthlybox Por el mes Por un mes Pasado Vale Creo que Esto es normal Porque Nosotras Cajitas También que abrí Igual Nos tocó La Monkeybox 9 Nos toca El tatuaje Unicornio Y entonces Pues creo que Es normal En todas Las cajas De esta serie Las cajas Por cada mes Nos ha tocado El unicornio Por siete días Y bueno Me parece Muy bien Ya creo que Este año Estamos viendo Esta dinámica Vemos a otro Personaje Reboot Esta dinámica De sacar Una cajita Por cada mes Las Montybox O las cajitas Del mes De noviembre Jeremy Song Reboot Porque ya Desde el mes De septiembre Me parece Que están saliendo Estas cajitas Y me parece Una muy buena Iniciativa Muy bien Pasamos al arañazo Luego tenemos Otro tatuaje Jin Jam Por un día Nuevamente Y vamos Por la tercera Cajita dorada A ver Que nos toca Por tercera Ve ya Mira El tatuaje Leyenda Por catorce días Como ven Les digo Al principio Parece que te dan Poquitos días Y después Ya como que Te van dando Más días El wolf dash De momento Lo vemos Solamente por un día El wolf dash LGL El otro No nos volvió A tocar Y aquí tenemos La cajita dorada Que nos toca Wolf dash GL Por siete días No Esta es la cajita dorada Y aquí tenemos Una mystery box C3 Por una vez Así que bueno Mayormente creo que En estas cajitas doradas Nos tocan Otras cajas Porque es lo que Está pasando Vamos a pasar A las monthly box Del mes de noviembre Por las cajitas Para humans Para humanos A ver Que cositas Tenemos Las magnum Pro siete días Perfecto Tenemos Otra vez Una cajita Por el mes De octubre Luego tenemos Barut Turbante Ya Este Parte Es de personajes Los personajes No De momento Va por un solo Día 14 días La La Bese Vale Eso si no Se tocaba De frente 14 días En las Wolves Tocaba Un solo Día Quit Granada Pro Por siete Días Muy bien De momento Parece esta cajita La human Como que más Conveniente Aunque la Wolves También Pero solamente Para Ítens De lobo En lo que Es Arma Como que no Tanto Y el Wolf dash Que nos ha tocado Un par De veces Tenemos La UTX Luego Tenemos La Quick Granada Pro Por siete Días Y pasamos Y ahora A abrir La cajita Dorada Que es la Que sigue Luego De la Cajita Que vamos a Siguir Abriendo De momento Vamos viendo Y tenemos A ver Un día Y por Varios Días Está Vareadito Está Surtido Muy bien Cajita Dorada Que nos Toca Otra Cajita S1 En las Cajitas Doradas Creo que En ambas Cajas Nos va a Tocar Otras Cajas Del Juego En general Aquí tenemos La AR15 Por 14 Días Si Te está Tocando Ítems Actuales Que recién Acaban De salir Así que Está Muy buena La Cajita De Los Humans De Los Personas De Leyenda Los Últimos Que Salieron Y Pues Por Un Solo Día En el Caso De Las Armas Está Muy Bueno Pero Las Partes Como Que No Tanto Muy Bien Vamos A La Segunda Cajita Dorada Y Creo Que Hasta Ahí Lo Vamos A Dejar Porque Ya Estamos Viendo Que En Las Cajitas Doradas Más Que Todo Nos Tocan Nuevas Cajas En El Caso De Los Items En Las Armas Parece Que Están Muy Bueno En El Caso De Chenda Nada Más Personajes No Nos Ha Tocado En Esta Caja De Momento En Estas 20 Cajas Que Hemos Abierto En La World Si Nos Ha Tocado Personajes Así Que Un Pro Y Contra Muy Bien Así Que Chicos Estas Estas Han sido Las Cajitas Del Mes De Noviembre Así Que Dejenme En Los Comentarios Que Opinan De Estas Actualizaciones Y De Este Nuevo Gracias Si Te Gusto Este Video Deja Tu Like Comparte Desde La Pagina De Facebook Con Privacidad Pública Para Salir El Final Del Próximo Video Suscríbete Si Es Que Aún No Lo Estás Que Es Totalmente Gratis Y Recuerda Tenemos Grupo De Facebook Y Fanpage Todas Mis Redes Sociales En La Descripción De Este Video Nos Vemos En Un Próximo Video Hasta La Chau Chau